y bueno que bien saludos y bienvenidos estamos en alofoque radio show señores programa número uno de esa república dominicana era viral 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 de un momento a otro señores aquí el país un caso un momento un baile hotel el testeo de este tiempo eso lo vamos a definir más tarde el caso que aquí está axel brillante hermano cómo estás saludos buenas tardes buenas tardes a todos traigo a jr duro mi estrella mi hermano axel qué es lo que contigo o sea cuéntame un poquito de ti hermano para caer en tu mano izquierdo no no pero si no con maldad empezando sandy yo tengo mucho tiempo ya bregando con lo de la música tengo alrededor como de dos años he hecho algunos proyectos pero ninguno hubiera tenido la situación que tuvo este cuántos años tienes cuántos años de edad tienes 21 o sea que tú empezaste nada hace y este éxito un fenómeno súper pegado ese tema como que dice el tema axel rula y si el trucho es trucho si el trucho es trucho axel rula y si el trucho es trucho es que eso tiene una vaina que te sube claro y ahí viene la patilla y cuando tú empiezas a dar el cabeceo ahí pacha mira cuando tú empiezas a dar el cabeceo esa verdad te sube la patilla zapatilla es zapatilla es de zapatilla ah disculpe perdón zapatilla 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 te sorprendió a ti es zapato es zapato es zapato piecencito zapato te sorprendió a ti esa pegada de ese tema pero claro maestro o sea no estaba cogiendo dos luchos no le he pegado una te hago la pregunta porque a veces el artista hace una canción y hace también un esquema de trabajo si pero un esquema de trabajo para esta canción en este caso no porque eso fue hecho para mi privado prácticamente ahí está tú ves cuenta cómo 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 pasó ese éxito de un día para otro o sea cómo tú lo 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 canalizaste cómo se hizo viral cómo lo llevaste que estuviera hasta ahí cómo haces ese vídeo cómo haces todo porque es como de repente está pegadísimo el pan y uno de que pero déjame ver dónde salió y eso hace ha sido como una magia eso mismo de jessica le añade el porqué privado y luego se convierte en público bueno la idea surge de verbo flow él alrededor de octubre noviembre se me acercaba al oído cuando estábamos en los paris ya Rulai bailando y eso y me decía hace el Rulai y yo le digo bro eso suena bueno pon intro wow entonces no le pusimos atención a nada de eso en verdad pero seguimos en el coro lo voceábamos y eso era algo como íntimo de nosotros hasta que vino un día yo decidí grabarlo porque iban a parar un lugar pero que lo hiciste pegajoso lo hiciste pegajoso en el grupo y tú dijiste todo va a funcionar sí porque yo se lo dije como un intro o sea no tenía pensado de que vamos a hacer un tema y vamos a tirar y a qué lugar tú ibas que tú quieres grabar eso a un lugar ahí un frivity donde fuimos muchas personas un frivity o sea hacer un fraseo en coro en retras de un coro o sea yo empezaba a bailar con los muchachos y yo me voceaban a hacer Rulai y después cuando la vaina fue surgiendo chingachín porque eso fue entre uno como te digo eso es como que yo llegué aquí a los Fox Radio Show Jessica Sandy hace Rulai y ya y ya pero que tiene un helado es pegajoso entonces yo fui y lo grabé saludo a la Elite Studio voy allá lo grabo voy para el lugar que fuimos y lo mando por el group chat porque los muchachos me lo pidieron y funcionó cuando llegamos al lugar desde que llego literalmente en el lobby donde estaban ya tenían el tema puesto el tema se escuchaba en todos los lugares donde estaban wow que pasa en ese lugar duramos alrededor como dos o tres días me dicen los muchachos a sentir el tema porque mira la situación de la gente y no está en el aire yo le digo que ustedes creen lo tiro y el día mío estaba repleto de gente diciéndome ¿dónde encuentro la canción? ¿cómo se llama? por fin te encontré por ahí se fue la vaina entonces yo vine al otro día lo solté con un cover y el video lo hicimos en el mismo lugar en el mismo sitio secreto de ok entendimos por qué el Axel Rulai y por qué la zapatilla por qué la zapatilla zapatilla con taco zapatilla con taco zapatilla con taco el éxito el bienestar el billete ¿por qué le metiste esa magia? ¿tú te das tu zapatilla con taco? no, 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 no no sé nada de eso es que el tema te lo pide solo porque eso es electrónica y el movimiento de la cabeza también influye o claro maestro cuando usted pone el disco y usted empieza a hacer esto eso te sube solo para arriba solo es solo ¿cuándo fue el detonante ya? ¿cuándo fue el detonante? maestro fue el mismo día desde que se hizo el disco ya eso estaba arrancando durísimo todo el mundo lo estaba poniendo y subiéndolo entonces la persona que lo subían todo el mundo le tiraba a esa persona ¿dónde encuentro el disco? y esa gente me mandaban lo escrito ¿cuándo tú haces público este tema? más o menos enero 27 ok estamos en marzo estamos hablando de que ya tú tienes una pegada chévere y el video también el video es un fenómeno en youtube en las diferentes plataformas ok el tema está pegado número 14 en itunes un fenómeno un fenómeno de ahora en adelante ya viene un posicionamiento artístico cambia su vida ya lo que te reta es la consistencia y la permanencia viene Victory ¿qué viene? venimos con otros proyectos que es con los mismos colores de Strucho Strucho y tenemos un par de cosas con los muchachos del género que están cuadradas ok voy a recalcar un poco con la pregunta de Bachar ok ya el tema está pegado en la calle te sorprendió la pegada de la canción eh ¿qué pasa por tu cabeza entonces? porque tú dices venimos con otros proyectos pero ¿qué pasa por tu cabeza ya con un tema súper pegado que se ha convertido en un teteo? o sea ¿qué pasa por tu cabeza en este momento? mucha alegría maestro y mucho deseo de trabajar y tirar pa'lante estás viendo ya Axel si se pudiera decir así algún tipo de remuneración aunque sea pequeña grande de mediana de esto que estás haciendo porque tienes dos años en joseo y te llega una bendición y ya uno empieza con la ambición de déjame yo sacarle provecho a esto para monetizarlo y ahí hacer una inversión para otras cosas ¿has podido ver algo de eso? todavía todavía no muy pronto porque las plataformas digitales cuando tú no tienes consistencia duran tres meses para darte el primer pago solo estamos esperando eso pero eso va generando pero eso no eso no es lo que en verdad en verdad andamos buscando lo que andamos buscando es seguir echando pa'lante y trabajar con los muchachos del género yo siento cierta timidez yo siento que tú eres como pausado tranquilo eres así en tu diario vivir en la casa le has sorprendido a tus padres está pegada te reconocen en el barrio ya hay una identificación hay un cambio de vida ya lo siente lo percibe en el día a día ahora, ahora, ahora lo estoy sintiendo tú me entiendes cada día más obviamente mi padre está súper feliz ellos nunca han perdido la fe en mí eso es obvio ¿tú te lo habías imaginado? ¿eh? ¿tú te lo habías imaginado? esta pegada siendo real o sea con este tema tu vida ahora mismo la pegada que hiciste como la gente te está aceptando que rápido tú entraste a esta industria musical por el lado bueno sin crear una controversia o inventarte una historia para hacerlo orgánico eso es lo que funciona ¿te lo habías soñado? claro ¿y creías que eras capaz de? cierto ¿con quién te gustaría trabajar después de esto? con todo el que me abra la puerta Gary Yankee of course Ozuna of course OCRB claro el Alfa todos ¿tú anhela hacer featuring con uno de ellos? ¿cuál es tu gran sueño de compartir un featuring? no digas ese es el artista que quiero oh Gary Yankee uno de ellos duro el Cangri claro uno más cercano yo creo que tú con Bulin serías muy duro si es mejor por como la química ¿verdad? como el tipo de contenido las canciones que tú estás haciendo me pega como con un Bulin haciendo la partida que 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 tú puedas que tú puedas confesarlo por ejemplo ¿qué diligencia tú hiciste antes de esta pegada? en el trayecto de tú dar los pasos para buscar el sonido de tú conquistar quizás también la atención del público ¿qué diligencia frustrada tú hiciste? que tú recuerdes diga hice esto hice esto hice lo otro toqué aflorando de tal este los temas en verdad yo he tirado varios discos trabajé un dembow por aquí y te guayaste ahí sí en verdad en verdad no hemos dicho que he hecho muchas cosas con lo que hemos tirado pero hemos hecho varios números pero no tú has cogido tu luchita no he hecho el boom has hecho tu fila has tocado puertas te la han cerrado te han humillado te han maltratado en verdad no tú no has cogido lucha en lo del género no de hecho te intento pero esperaste tu tiempo dos años y viene este fenómeno esta pegada sin desesperación esa prenda viene antes o después de la canción antes la tenías ya de antes o sea que tu flow ha sido así siempre todo el tiempo por eso yo siento que todo está fluyendo como está fluyendo ¿quién te ha ayudado? en su momento ¿quién te ha ayudado? del género alguien que tú puedas decir esa persona yo le debo mi carrera ha aportado a mí no yo no le debo favores musicalmente a nadie no pero alguien que de una u otra forma ha cooperado contigo no en estudio de grabación que te ha metido la mano y he hecho mucho he hecho mucho acercamiento con muchos de los muchachos también fue fuera de lo de la música eso es peligroso por un lado ¿por qué? sí porque fíjate como él dice él que él no debe a nadie de su carrera sale malo no 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 es que sale malo ¿cómo así? ¿eh? ¿cómo así? ¿cómo así? no 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 él dice que a veces la gente es malagradecida no ¿qué pasa? no es que sale malo no andamos a eso no andamos a eso no andamos a eso no andamos a eso es un poco peligroso porque cuando tú creces o sea yo te contesté la pregunta que tú hiciste y no te interesa a nadie ni nada raro no está bien pero yo me encargo en algo importante es que cuando tú dices no le debo mi carrera a nadie por ejemplo que tienes razón para decirlo ¿verdad que sí? es cierto sí pero siempre hay una gente hasta ahora mismo hasta ahora mismo eso también es peligroso escúchame hasta ahora mismo yo no le debo a favor a nadie musicalmente y eso es bueno eso es bueno como tú compras un apartamento si te doy un centavo me siento bien pero ¿qué? pero lo menos que te ayudo a firmar y a buscar el apartamento que te localizó hay un favor o sea yo no le debo a nadie pero por lo menos ¿quién fue la parte técnica en el estudio de grabación? no te quiero caer pero que yo te contesto fue lo que tú me preguntaste ahora tú me estás haciendo otra pregunta no no tú no vas a jugar conmigo te voy a tener negocio va a seguir ¿qué pasa? alguien no te ha ayudado a ti no te ha metido la mano alguien que te ha empujado oh mi hermano ¿cómo se llama a tu hermano? José Miguel José Miguel ¿te ha metido la mano? ¿te ha ayudado? claro me lo ha dicho José Miguel siempre hay alguien pero ese es mi hermano él también fue claro en la parte musical yo me especificé como tú te especificaste con la pregunta no te dejes enrolar por eso que le estoy dando ¿qué pasa? no te dejes caer ¿qué pasa? ¿dónde yo voy? que cuando tú no debes nada a nadie en la parte musical eso te convierte a ti en una persona quizás tampoco es difícil para llegarle después no sé si tú me entiendes si te es un poquito menos accesible porque no le debes favores a nadie tienes que andar volviendo fit a veces también es bueno tú debes favores o tú coges la pela y decís mira aquel me ayudó un poquito por ejemplo te ayuda por ejemplo no todo el mundo casi todo el mundo ahora mismo nosotros te estamos ayudando ¿eh? porque hay gente que te está descubriendo no el muchacho es talentoso él es talentoso el muchacho es talentoso no me mezcle la vaina porque tú me preguntaste algo y yo te lo contesté ahora tú te estás yendo por otro lado no yo estoy enlazando tranquilo no no por ejemplo a los Fox Radio Show te estamos dando una oportunidad en una plataforma el tema está pegado claro que sí pero cuando viene a ver la gente no ha visto el video y te está conociendo hoy o se está identificando con tu pegada claro que sí entonces repetimos la pregunta ahora dale ¿a quién te lleva tu carrera? ¿o quién ha colaborado contigo? su hermano José Miguel el crecimiento de tu carrera ¿quién ha colaborado contigo? hey hey ¿quién ha colaborado contigo? ¿dónde? a ustedes a los Fox Radio Show siempre hay un cojoncito nadie llega solo mira jessica alguien tuvo que ayudarte para estudiar donde tú estás claro sandy tú también yo también al final todos debemos algo pero lo que tú me dijiste fue lo musical en lo musical nadie te metió la mano no no ni una opinión el sol de hoy musicalmente hablando nadie entonces al que tú le dijiste al oído al que tú le dijiste al oído la vaina es rullar al que él me lo dijo a mí entonces él fue él metió mano contigo pero que tú me estás preguntando de lo musical hey él tiene parte de tu éxito también claro que sí 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 claro que sí no te has metido la mano pero te has metido los pies ¿quién? pero sandy ¿qué es lo que te pasa? no espérate está bien la pregunta no 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 nadie le ha metido la mano a él para colaborar con su carrera pero te has metido los pies no no está bien te vemos con Rochi como heavy verdad muy encariñado con Rochi hay una relación con Rochi hay relación con todos y todos los muchachos del género que tú que tú hacías antes de estar pegado o sea estudiaba estabas en el barrio bebiendo y haciendo nada era joseador tumbaba padre de familia buscando tu chelito joseando ¿cómo tú joseabas tu chelito? en el barrio ¿trabajando? vendía tenis qué sé yo no pues yo no vivo en el barrio yo vivo en Miami ando el diablo ay qué chévere ¿qué tú hacías en Miami? pues yo parqueaba carro en Miami ¿qué tú hacías allá? yo rentó carro para adelante etcétera muchas cosas yo soy un pulpo ¿tú sabes dónde queda la Bergen? ¿tú sabes dónde queda la Bergen? donde haya dinero yo estoy ahí ¿tú sabes dónde queda la Madison Avenue? ¿tú sabes dónde queda Miami Beach? la Collin Avenue claro ¿dónde queda el front of Blue Hilton en Miami? el front of Blue Hilton ¿qué es lo que tú estás hablando? yo te he visto a ti en par de aviones y tú no te acuerdas de mí tú viajabas todos los viernes viajabas viajabas ah mira le quitaban el cambio entonces ¿por qué tú lo veías todos los viernes? ¿eh? ¿rentaba un carro o algo así? Santiago Matías por favor llega a este entrevista y sacame a Sarambi yo no entiendo como venenoso ¿dónde está hoy en maldad? no mi amor yo quiero felicitarte eres un joven muy agradable tienes mucho talento es apenas el comienzo el éxito llegó a tu vida desde tus hermanos de sangre ¿cuántos hermanos tienes? dos desde tu hermano de sangre aparte de madre aparte de sí vienen los celos viene la envidia es normal es el éxito hay que pagar un precio tienes que prepararte tú puedes terminar una oración completa nada más sí yo creo a mí me parece tú puedes decir sí yo tengo mi mamá mi papá vivo en Miami trabajo esto puedes terminar una oración yo quiero escucharte ¿cómo así? específicate bien tú me puedes responder una oración completa claro adelante háblame de tu carrera que tú piensas hacer ahora en adelante como te dije ahorita vengo con otro sencillo ok que es que en el visual flow de lo que hicimos espera, espera, espera vamos a escucharlo sigue tenemos varias colaboraciones con los artistas dominicanos de aquí del género también se están considerando un par de cosas fuera de aquí del país shout out to Mafio ¿dónde yo nací? en San Juan, Puerto Rico nací, 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 nací ok entonces pegas esa cara mis padres son dominicanos escúchame mi amor son dominicanos y yo me crié en Nueva York ok después ya creciendo me mantengo de Nueva York en Miami ok Nueva York ¿dónde? Dominica ¿eh? ¿dónde Nueva York? Junkers y Junkers 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 es lindo pero el área del estadio un poco más Waterfront ah yo viví en Waterfront acual en el Vente en el que estaba justamente frente esa misma que coincidencia qué coincidencia que coincidencia los 4 hubiéramos ir a cerca es el San Luis tú lo más lejos que ha llegado ven que estoy pastilla abusador eh hubiese sido secreto eh qué va a ir a ir a ir a ir a ir a ir a la casa que fue casualidad éramos vecinos no sabíamos no tú tenías la vista al mar claro al Hustle River tiene un reto importante tiene un reto grande porque cuando una figura como tú joven nuevo, logra pegar una canción a ese nivel, eso es un reto ya tiene un reto de con tu equipo trabajar una canción siguiente dar en el punto exacto no inventar tiene que hacer un sondeo con una canción venidera ahora para que vayas en el punto y no te equivoques con la canción que salga o que vayas a tirar al aire ahora hay un reto, bendiciones para ti y un fuerte abrazo como dice el coro dale dale haz el rula haz el trucho haz el trucho haz el rula haz el trucho haz el trucho ya 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 La condición.